Muy bien, chicas. Para confirmar, solamente me escuchan bien. ¿Se escucha claro? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Lo máximo. Entonces, vamos a ir comenzando, ¿sí? Vamos a ir comenzando. Apaguen sus audios para poder comenzar. A ver, como todos los días jueves, muy buenas tardes con todas chicas, como siempre. Espero que estén bien. Espero que su salud también esté bien. Y que sus familiares estén bien. Acá ya vamos el tercer jueves. Hoy día, miren bien rápido, se está pasando todo. El tercer jueves. Hoy día, como les comentaba a su compañera Victoria, creo, vamos a conversar sobre dos temas importantes. El primer tema que se jaló de la clase del día del jueves pasado, que es farmacología básica, ¿no? Y la que nos corresponde hoy, que es bioética, ¿no? Ambas importantes, ambas fundamentales para su carrera, ¿no? Para su curso. Este, es importante también preguntarles que he estado leyendo lo que han escrito, la tarea que les dejé. Este, está bastante bien, ¿no? Siempre es bueno que lo hagan a mano, no a computadora, porque cuando tú escribes se quedan mejor las cositas, ¿no? Pero sí, 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 lo han hecho súper, súper bien. Bueno, el día de hoy, como les comento, vamos a conversar sobre estos dos temas que son importantísimos. Hay un audio que está abierto, creo, para que no nos perturbe. Hay un audio que está, creo, que ahí suelto. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con la parte de hoy, que es de introducción, perdón, a la farmacología, ¿no? Antes de conversar sobre la farmacología, a ver, ustedes que son unas tromes en terminología médica, ya hemos visto esa primera partecita. ¿Qué es farmacología? A ver, cuéntenme. Hay un audio que está abierto. El estudio de los fármacos, de las médicamentas. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué es la farmacología? ¿Qué es la farmacología? A ver, ahí creo que me han respondido. En el chat, vamos a ver, el chat, que dice, este, el estudio de los medicamentos, ¿no? A ver, aquí hay algo importantísimo. Cuando uno habla, cuando uno habla de la farmacología, ¿no? La palabra, como ya hemos conversado, de tecnología médica, la podemos partir en dos, ¿no? La primera, que significa, bueno, que es fármaco, ¿no? Que significa medicamentos. Y la segunda parte, que es un sufijo, que es logía, que significa estudio. O sea, que la farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos. ¿Por qué es importante hablar un poco de la farmacología y que ustedes sepan un poquito de la farmacología? Porque tú también vas a describir y por ahí vas a manejar información, ¿no? Y contabilidad sobre ciertos medicamentos, ¿no? Sobre ciertos fármacos. Porque por ahí trabajes en una clínica donde tú llevas la, no sé, cierto tipo de incidencia sobre los medicamentos. O por ahí tú tengas que darle los medicamentos al paciente porque le cubre el seguro, ¿no? O escribir. Y no, ¿sabes qué? Estos son los medicamentos que se le ha dado. Por ahí te mandan a redactar un certificado médico, ¿no? Entonces tú lo redactas. Entonces ahí pueden haber nombres de fármacos que la señora dice, ¿cómo es este fármaco? ¿Cómo se llama este medicamento? Y para que, si por ahí tú puedas darle una respuesta básica. Entonces es importante conversar sobre la farmacología, ¿no? Como ya te comento, se divide en dos. Bueno, la palabra farmacología la podemos partir en dos. Fármaco que significa medicamentos, ¿no? O medicamento y logía que significa estudio. O sea que la farmacología es la ciencia que estudia, estudia a los medicamentos. Los medicamentos son importantes, ¿ya? Son importantes porque sin ellos, sin ellos básicamente no hay forma de tratar las enfermedades, ¿no? Y sin ellos, hasta hace unos 50 o 60 o 80 años, la gente se moría, ¿no? Por enfermedades que ahora te dan risa. Y tú no puedes pensar o no puedes creer que en alguna época se haya muerto gente por estas enfermedades que te voy a decir. Como por ejemplo, se moría gente por el sarampión. Se moría gente por la varicela. Se morían millones de personas por la varicela. Se morían millones de personas por la tuberculosis, ¿no? Millones de personas se han muerto por la tuberculosis. Enfermedades que hoy están muy bien controladas con un conjunto de medicamentos que normalmente curan o manejan de una mejor forma las enfermedades, ¿no? Pero hasta hace unos 30 o 40 años, decir cáncer era sinónimo que la gente se moría, ¿no? Y no te hablo de hace 80 años ni 100 años, te hablo de hace unos 30 o 40 años, decir la palabra cáncer era sinónimo que la paciente o que el paciente se iba a morir, ¿no? Ahora decir cáncer estamos 50 y 50, ¿no? O sea, ya hay una gama de medicamentos que son importantísimos para el tratamiento. Hace unos 30 años o 40 años, en los 80, decir VIH, ¿no? O decir SIDA era sinónimo que te mueres. Ahora hay una gama de medicamentos que hace que el paciente con VIH pase, claro, que se cuida bien y que tiene su dinero o su seguro, pase 30 o 40 años con el virus en el cuerpo, pero con los retrovirales, con los tratamientos, hace que su vida dure, ¿no? Entonces, los medicamentos, ¿sí? Son importantísimos, importantísimos para el tratamiento de las enfermedades. Y si el hombre vive con enfermedades, entonces los medicamentos es parte fundamental de la vida del humano. Entonces, tenemos que aprender también un poco más porque la cultura farmacológica no es la misma acá en el país que en otros países, ¿no? Acá cualquier persona toma un medicamento, cualquier persona consume un medicamento, ¿no? Y cualquier persona receta un medicamento. Entonces, tú hasta el fármaco más peligroso lo consigues en cualquier parte, ¿no? Si no te lo venden a la legal, lo consigues por lo bajo. Entonces, la gente, entre ellos, se recomiendan medicamentos y no saben lo que realmente es un medicamento. Y lo peligroso que puede ser, ¿no? Lo peligroso que puede ser. Entonces, es importante que ustedes sepan qué es un medicamento. Pregunta para el aula, para la clase. ¿Es lo mismo que yo diga fármaco a que diga droga? ¿Es lo mismo que yo diga fármaco a que diga droga? A ver, vamos a ver qué dicen en el chat, ¿no? ¿Es lo mismo que yo diga fármaco a que diga droga? Mayra me dice sí, Mayra Campos, ¿no? Alexandra me dice sí. Es lo mismo. Entonces, yo les pregunto a ver. R. López me dice, creo que sí. A ver, ya comenzaron las dudas. A ver, ¿quién más responde? ¿Creen que es lo mismo que yo diga fármaco a que diga droga? ¿Es lo mismo? ¿Sí? A ver, si me responden más chicos, más chicas del grupo, sería fantástico. A ver. Victoria Cáceres me dice, según dosis, ¿no? Silvana Perales me pone, cualquier fármaco es una droga, pero una droga no son fármacos. A ver, o sea, Silvana estaba filosofando. Perfecto. A ver, otras respuestas. ¿Es lo mismo que yo diga fármaco, que yo diga droga? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre uno y otro? Rocío Guamá me pone sí. Entonces, yo les voy a preguntar a las chicas que me han respondido, a las que me han contestado, yo les voy a preguntar si todas casi me han puesto que sí, solo hay que decir drogas legales y otras. Entonces, yo les comento algo. A ver, si yo tomo el paracetamol en jarabe, escúcheme bien, o sea, si yo tomo el paracetamol en jarabe, porque su sabor es bien rico, y yo me lo tomo todos los días, porque su sabor es bien rico, ¿estoy consumiendo un fármaco o una droga? Una droga. O sea, que el paracetamol también es una droga. Rosemary Núñez, una droga. Silvana, una droga. O sea, que el paracetamol es una droga. Por la cantidad. O sea, que el paracetamol es una droga. No es un fármaco. Entonces, es una droga, entonces. Y les hago otra pregunta. Les hago otra pregunta. Este, si yo consumo mate de coca. Si yo consumo mate de coca. O chacho coca. Cojo la hoja de la coca y chacho coca. ¿No? Este, para calmar mis, 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 mis horroches cuando viajo a altura. Estoy consumiendo una droga o un fármaco. A ver. Me dice, este. Wendy me dice droga. Eso sí es droga, dice Asilio. A ver. Vamos a hablar de esto. ¿Sí? Ahora que están ahí ustedes. Silvana Perales me pone. Lo que pasa es que usted dijo que lo consume solo porque su sabor es rico. Y el consumo continuo sería una droga. Pone Silvana Perales. ¿No? A ver. Aquí. ¿Sí? Aquí viene lo que es la controversia entre comillas. Porque esto está claro. ¿No? Tanto fármaco como droga. ¿Ya? Tienen un significado. Es un sinónimo. ¿No? Es lo mismo que yo diga fármaco o que diga droga. ¿Ya? Es lo mismo. Si buscamos en el internet qué es fármaco, sale, ¿no? Es cualquier sustancia química, es cualquier sustancia química que introducida en el organismo, introducida en el organismo, es capaz de producir cambios en él. ¿Sí? Y si buscamos el término droga, también nos va a salir es cualquier sustancia química que introducida en el organismo, es capaz de producir cambios en él. O sea, cambios en el organismo. O sea, tanto fármaco como droga son sinónimos, aunque no lo creas. De ahí viene la palabra, las droguerías. ¿Han oído de las droguerías? ¿Sí? ¿Han escuchado de las droguerías? ¿Se escucharon eso? Este, a ver, que me dice chat, claro, sí. Y las droguerías no son centros donde se vende marihuana ni gallina, ¿no? Las droguerías son centros donde se procesan, ¿no? Donde se procesan fármacos. Entonces, tanto esto, se los digo para que te des cuenta que tanto fármaco como droga tienen el mismo concepto, ¿no? Son sinónimos. La OMS, que ya creo que todos saben que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para evitar estos tipos de confusiones, ¿no? Entre cuándo me estoy drogando y cuándo estoy consumiendo un medicamento, si tanto droga como fármaco son sinónimos. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda, ¿sí? Solo nos recomienda, ¿sí? Diferenciarlos de una forma, ¿no? Nos recomienda diferenciarlos de una forma. Nos dice que le llamemos fármaco, nos dice que le llamemos fármaco a toda sustancia química, a cualquier sustancia química, ojo, a cualquier sustancia química, este, introducida en el organismo recomendada por un profesional, recomendada por un profesional y para el manejo, y para el manejo de alguna enfermedad o condición anómala del cuerpo. ¿Sí? Repito una vez más. La OMS nos recomienda, solamente nos recomienda, para diferenciarla de una u otra forma, que le llamemos fármaco a cualquier sustancia química, cualquier sustancia química recomendada por un profesional, ¿sí? Recomendada por un profesional para el manejo de una enfermedad o una situación anómala en el cuerpo. Ya, porque los medicamentos también tú los puedes consumir, no cuando hay enfermedad, sino para prevenirlos. Entonces, este, si tú consumes una sustancia química, cualquiera, recomendada por un profesional para el manejo de una enfermedad o situación anómala en tu cuerpo, entonces se le llama fármaco. Y nos recomienda también usar el término droga para llamar a cualquier sustancia química, mira, droga para llamar a cualquier sustancia química, ¿sí? No recomendada por ningún profesional, no recomendada por ningún profesional, la cual es introducida en el organismo solamente para experimentar sus efectos. Solamente para experimentar sus efectos. Entonces, bajo esta premisa, cualquier sustancia química puede ser fármaco y cualquier sustancia química puede ser droga. Llevo el concepto, me voy a llevar el concepto a un ejemplo para que me puedan entender el concepto que para mucho puede ser muy complicado y es normal, ¿no? Entonces, lo llevo a un ejemplo para que lo puedan entender todo el aula virtual. Por ejemplo, viene a ver su compañera Mayra, viene Mayra Campos y me dice, profe, lo que pasa que el lunes, el lunes me voy a trabajar por cinco días, por cinco días a Cusco, ¿sí? Me voy a ir por cinco días a Cusco y cada que yo voy a Cusco me da un soroche, profe, espectacular. Me duele la cabeza, me da náuseas, vómito, no me puedo ni parar y pierdo días. ¿Qué me recomiendan? Entonces, yo le digo a Mayra, le digo, Mayra, ¿cuándo llegas allá a Cusco? El lunes ya, el lunes, llegando a Cusco, te vas al mercado de San Pedro y te compras hojas de coca. Y ahí, profesor, hojas de coca, sí, hojas de coca y chaccha coca, ¿no? Coges tu hoja, la masticas, pasas el juguito y la cacarita la botas, ¿no? Chaccha coca todo el día, ¿sí? ¿Qué? Pero, profesor, chaccha coca, te lo está recomendando un profesional para el manejo de una enfermedad o de una condición. Entonces, Mayra llega el lunes a Cusco, ¿no? Se compra su hoja de coca, chaccha coca. Yo la llamo el lunes en la tarde, le digo, Mayra, ¿cómo andas? Profesor, lo máximo, no me duele nada. Ya, sigue chachando martes y miércoles. La llamo el miércoles, Mayra, y, profe, todo espectacular. No estoy chachando coca y no me, no siento nada. Muy bien. La llamo el viernes y le digo, Mayra, ¿y cómo vas? Profesor, lo máximo, lo máximo, no me ha pasado nada. Y cuando vienes para acá, Lima, Mayra, el sábado, mañana estoy en Lima. Ya, entonces ella llega a Lima el sábado y acá sigue chachando coca acá en Lima. Sábado, domingo, lunes, martes, y acá en Lima sigue chachando coca. Pregunta, ¿hasta qué día fue fármaco? Y hasta qué, y a partir de qué día fue droga. ¿Hasta qué día fue fármaco? Y a partir de qué día fue droga. La misma sustancia. A ver, Mayra me dice, hasta el viernes, con máximo. Y el sábado ya hay droga. A ver, ¿quién más me responde? ¿Quién más me contesta? ¿Nadie más que Mayra? Mayra fue la única que entendió. R. López me pone hasta el viernes, la gusta del Cusco, fue fármaco. Cuando la usa en Lima, ya se consume droga. Victoria, fármaco, hasta la fecha recomienda, claro. Victoria, fármaco, hasta el viernes fue fármaco y fue droga. Entendieron, yo pienso que sí, por lo que me están respondiendo, entendieron que la misma sustancia puede ser fármaco y la misma sustancia puede ser droga, dependiendo para que lo uses. Ahora tú me dirás, profe, pero es fácil porque hace el ejemplo con la cocaína. Igual pasa con cualquier fármaco, como que te he puesto un ejemplo con el paracetamol, ¿no? Si yo lo consumo el paracetamol, aunque sea una sola vez, porque me gusta su saborcito, o sea, estoy llevando una sustancia química al cuerpo porque me gusta su sabor, porque sabe a fresita, ¿ya? Ahora, lo que estoy haciendo es drogándome, porque estoy introduciendo una sustancia química en mi cuerpo, no para bajar la temperatura ni para calmar nada, sino porque me gusta su sabor. Si yo consumo un gravol para dormir, ¿no? Yo consumo esto porque duermo rico y lo consumes, te estás drogando. Si tú consumes un ansiolítico como el alprazolam, que es un ansiolítico, y tú dices, no, ¿sabes qué? Lo voy a consumir porque con eso estoy chévere todo el día. Te estás drogando, ¿ya? Porque no te lo recomendó ningún profesional para el manejo de ninguna condición. Eso lo estás tomando tú porque tú quieres. Más estricto aún, si tu mamá, escúchame bien esto, ¿ah? Escúchame bien esto. Si tu mamá, que posiblemente no sea profesional de la salud, tú dices, mamá, me arde al orinar, y tu mamá te dice, tómate una macrodantina o tómate una sulfa, hija, que soy buenísimo, yo me tomé una. Si tu mamá no es profesional y te está dando una sustancia química, lo que estás haciendo es drogarte, porque ningún profesional de la salud te lo recomendó, ¿no? Dice Jessica, profe, pero todo fármaco tiene una dosis, dependiendo a la idiosincrasia de cada paciente, y si se pasa de la dosis, siempre habrá alteraciones en el organismo. Te respondo, Jessica, no se trata de la dosis. Tú puedes tomar un poquito de medicamento, tú puedes tomar un montón de medicamento, o drogarte con un poquito de cocaína, puedes drogar con un poquito de cocaína o con bastante. El acto, el acto es o medicarse o drogarse. Acá no importa mucho la dosificación, porque la dosificación, Jessica, sirve más para ver si hay sobredosis, ¿no? O si la dosis es mínima o intermedia o dosis letal. Pero el acto de drogarse es el mismo. Por ejemplo, si es que yo me fumo un cigarro, lo que estoy haciendo es drogarme, ¿sí? Porque estoy introduciendo la nicotina, que es una sustancia química adictiva. Así me fume un cigarro, o me fume dos pitadas o tres, estoy introduciendo ese químico a mi cuerpo, que no lo necesita, no me lo recomiendo a nadie. Entonces, el acto es drogarte. Posiblemente no te pase nada con tres pitaditas de cigarro, ni de marihuana, ni de nada, porque no te va a pasar nada. Pero el acto sigue siendo drogarte, porque nadie te lo recomendó. Y miren lo que te estoy diciendo, ¿no? Este, claro, la marihuana, ustedes saben que hasta ya se usa con fines médicos, que es el aceite de cannabis, ¿ya? Pero si tú lo consumes sin que te lo recomiendo a nadie, porque se siente rico, entonces lo que estás haciendo es drogarte. Imagínense que una vez les cuento esto para que más o menos sepan cómo la gente usa los medicamentos para lo que se le dan la regalada gana, ¿no? Y todo porque tu amiga te contó, porque tu mamá te dijo, yo estaba en el mercado, estaba en el mercado, estaba acompañando hace unos años una vez a mi mamá, y con todo el respeto, yo respeto a todo el mundo, todas las profesiones, todo trabajo, si es legal, es digno. Lo mismo es que trabajes de médico a que trabajes barril o calle, porque es un trabajo digno a ambos. Y yo respeto a todo el mundo, pero les digo porque pasó en ese contexto. Estaba en el mercado y la casera de la papa llega una señora y dice, señora, yo hace tiempo que no la veo caserita. Y la señora que iba a comprar le dice, sí, lo que pasa es que he estado con una diarrea espectacular. Yo estaba al costado. Y la casera de la papa le dice, sí, pero hubiera tomado un bactrín. Y la casera que estaba comprando le dice, ah, que sí, sí, ese espectacular. Se toma uno nomás. Un bactrín, una pastilla de bactrín, suficiente. Ah, sí, voy a apuntarme. Ah, apúntemelo. Y la caserita de la papa le pregunta, bactrín, y con bachica. Bactrín. No, acá está, se toma uno y yo las miraba así y yo decía, no puede ser, ¿no? Porque están consumiendo una sustancia química. Miren el compromiso de consumir un medicamento. Te explico. El bactrín, el bactrín es un antibiótico de la familia de las sulfas, ¿no? Ustedes, que es para matar las bacterias, los antibióticos es para combatir y destruir las bacterias. ¿Qué echan a su piso o a su mesa, ¿sí? Para matar a las bacterias que hay en su piso o en su mesa. ¿Qué es lo que echan para matar las bacterias de su piso o de su mesa? Jessica, lejía, R. López me pone lejía, Sara, lejía, lejía. Ya. ¿Qué crees tú que tienen las pastillas, los antibióticos que matan las bacterias que están adentro de tu cuerpo? ¿Qué sustancia crees que tienen? Esas pastillas que las tomamos para las infecciones, ¿qué sustancia crees que tienen? ¿Tú crees que tiene gelatina? ¿Tú crees que tiene pancito o harinita para que mate a las bacterias? Tiene sustancias químicas que tiene químicos que matan las bacterias. O sea, tú al tomar un antibiótico, o sea, unas pastillas para combatir una infección por bacterias, ¿ya? Estás tomando una sustancia química que afecta al estómago, al intestino, al hígado, al cerebro, afecta los ojos, afecta el pulmón, afecta el riñón, afecta. Miren lo que estamos tomando. Miren la responsabilidad de lo que estamos consumiendo, de lo que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? por ahí que hay mamás, espero que no sean sus casos, hay mamás que van al hospital y su hijo por ahí tiene una tosecita, le revisamos la garganta, no hay nada, está con tos. Y el médico o el pediatra le dice, ¿qué me dice su paracetamol nomás? ¿Qué? ¿Paracetamol nomás? No, yo le pago mi plata para que usted le resiste un antibiótico. Y el médico le dice, pero señora, no tiene nada en la garganta, por ahí me arrojita, pero yo creo que con el paracetamol nomás, no, doctor, a mí me arrojita mi antibiótico, yo no voy a hacer una colaza para que a mi hijo le den paracetamol. Entonces, yo quiero que le den un medicamento fuerte para que lo cure a mi hijo y el médico como no es su hijo, como no es su hijo, dice, ah, que el antibiótico se lo va a dar. Oxicidilin, y al niño le ingresa toda esa sustancia clínica que te estoy diciendo, que te malogra el riñón, el hígado, te malogra muchos órganos. Entonces, el consumo de un medicamento no es así de fácil, sin contar las alergias, sin contar las alergias y sin contar las muertes que se dan por consumo de cierto fárlogo que tú no sabes si eres alergic. A ti te hace muy bien, pero puede ser que a tu hijo el mismo medicamento lo termine matando por alergia. Sí, yo he visto en el hospital, yo he visto, yo he visto, no es que me han contado, yo he visto muertes en el hospital por, bueno, por AINES, o sea, por Biclofenac, porque le han puesto el ketoblaco, la gente se ha muerto por ibuprofeno, ibuprofeno, por paracetamol, ¿no? Fuera de los que he visto por penicilinas y por sulfa, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los medicamentos, ¿no? Porque acá la gente consume los medicamentos a la hora que se le da la regalada de gana porque te lo recomendó tu amiga, entonces, y tú no sabes lo que te estás metiendo adentro del organismo, o sea, no sabes el químico que te está metiendo, mira, los que le hacen quimioterapia, los que le hacen quimio, imagínate el veneno que te pone, el veneno que te pone, o sea, por eso que vomitan, se chupan, se les cae el pelo, se le caen las cejas, se le caen las pestañas, que es un desastre porque lo que te meten es un químico que es un medicamento, pero te destruye el organismo, entonces, hacer una quimioterapia es como meter, no, no sé qué, en el aula digan, acá en esta aula hay un ratero, bueno, como no sé quién es, mete una bomba y mueren todos, pues, muere el ratero, pero también mueren los otros, entonces, miren todo el daño que causa estos medicamentos al organismo, entonces, consumir un medicamento está, es una responsabilidad, Jessica me pone, ¿por qué se han muerto, profe? se han muerto por alergias, ¿no? Mira, al paracetamol, alergia al paracetamol y se han muerto, ¿no? Les han puesto ahí en la botica de su barrio un antibiótico, ¿no? Les han puesto su penicilina o le han puesto su amicacina o han tomado algo que le recomendó la amiga o la farmacéutica y se han muerto, o sea, lo que te hace bien a ti, el medicamento, me refiero, que te hace bien a ti, no necesariamente le va a hacer bien a la otra persona, es que tú no tienes que recomendar ningún medicamento, ¿sí? Ningún medicamento, es más, los únicos que tienen la potestad legal, legal, de recetar un medicamento, ¿ya? La potestad legal, te hablo, de recetar un medicamento, es el médico, ¿ya? Y en la farmacia, tampoco, el químico farmacéutico, escúcheme bien esto para que vayan a aprender, el químico farmacéutico, lo único que puede hacer es orientarte, orientarte sobre un medicamento, por ejemplo, tú vas con tu receta y le dices, señor, ¿qué tal? Lo que sucede es que el médico me dijo que tomé amoxicilina, pero no recuerdo no bien y no se lee, no tengo acá bien escrito si me dijo cada día o cada ocho horas, el químico hay que ver allá, no, la amoxicilina se puede tomar cada doce o hasta cada ocho, ah, ya, 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 sí, eso sí, pero orientarte sobre el medicamento, también te puede decir, allá, y lo tiene que tomar después de cada comida con el estómago lleno, porque si está con el estómago vacío le puede dar este, gastritis, o sea, te puede orientar el químico farmacéutico, orientarte sobre el medicamento que ya te dio el médico, puede ser que no, no hayas entendido o el médico te lo ha dicho tan rápido, ¿no? Y él también te puede decir, ojo, que al consumir esto te puede dar un poquito de sueño, ¿no? No sabes a qué hora, no, mira, pero esta causa sueño mejor tómate uno en la mañana, este, en la noche, ¿no? Porque si vas a trabajar en la mañana te vas a morir, él te puede orientar el químico farmacéutico, pero no te puede recomendar ningún medicamento porque él no es médico, él no te ha revisado, él no te ha visto, él no te ha pedido los exámenes, entonces hay que tener mucho, mucho tino, mucho tino con la medicación como dice acá Jesiquita, la idiosincrasia, claro, porque siempre nos hemos manejado así, ¿no? Este, como por ejemplo, tú, que ya eres mayor de edad, porque creo que todas las del grupo, creo que todas son, pues pasan los 18 años, por ahí de que si tú te sientes mal, hola Flor, ¿qué tal? Si tú te sientes mal, a la primera vez que le preguntas qué tomar es esa, es a tu mamá, y tu mamá te responde, tómate tal hija, si no te pasa, tu mamá te lleva a la farmacia y le pregunta al farmacéutico, que en muchos casos no es ni siquiera químico, es el ayudante que está ahí, ¿no? Y si con lo que te dan en la farmacia no te pasa, entonces tu mamá te lleva recién al hospital para que te vea un médico, o sea que el médico es la tercera opción antes de consultar un problema médico, ¿no? entonces cuando ya estás mal recién vas al médico y el médico te corrige y te da toda la medicación cuando de frente puedes ir al médico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, mucho cuidado con lo que le das a tu hijo porque lo puede hasta matar, mucho cuidado, mucho cuidado, el único que te puede recetar un medicamento solamente es el médico, ¿no? y el químico te puede orientar, después ninguna persona de salud más te puede recomendar por recetar un medicamento, así que mucho cuidado, mucho cuidado con los medicamentos, ¿no? que son medio complicados, ¿no? La idiosincrasia, como dice, a veces no juega una mala pasada y pueden pasar cosas que nos vamos a lamentar después, así que mucho cuidado con eso. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta que tenga el aula para seguir con la diapositiva. Hay una pregunta que tenga el aula. Una pregunta, todo quedó claro lo que es fármaco y lo que es droga. Vamos a ver que acá dice, está adaptado muy bien, chicas. Entonces, seguimos, ya saben, no se droga. Pregunta para el aula. Pregunta para el aula. Según lo expuesto entre fármaco y droga, pregunta, pregunta 21 del valor de la verdad. ¿Alguna vez se han drogado? Sí, pues yo todos, ¿no? Todos alguna vez hemos consumido un medicamento porque, porque me dijeron, porque mi mamá me dijo, porque mi amigo me recomendó que era buenazo. Entonces, todos hemos, la receta de la abuela. Entonces, alguna vez todos hemos caído, ¿no? Hemos caído. Entonces, ojo, ojo de que, este, estamos hablando sobre medicamentos aquí, pero también podemos conversar sobre actos de drogarse cuando tú ingresas otras sustancias tímidas como por ejemplo el alcohol. ¿No? ¿Alguna vez se han preguntado para qué tomamos? ¿No? ¿Por qué tenemos que tomar alcohol? ¿Para qué? ¿No? Cuando vamos a una reunión, a una fiesta, ¿por qué tenemos que tomar alcohol? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos relajamos? Dice, ¿por qué nos relajamos? Dice, bueno, este, ningún médico te lo recomendó, así que, para estar más alegre, dice, a ver, a ver, ningún médico te lo recomendó, nadie te dijo, ándate a la fiesta para que estés más alegre. ¿Qué función cumplen los farmacéuticos? Porque uno va a la farmacia y le dan los medicamentos. ¿Está más la función? Sí que, te cuento, si es que trastocan la función, si pasan la línea de lo que le corresponde, están haciendo algo ilegal. ¿No? El farmacéutico, el químico, te puede guiar. Si tú vas al que vende, porque el químico nunca está vendiendo casi, siempre está atrás, gestionando y todo lo demás, y si llega, y si llego yo, y le pregunto al que me vende, digo, y una que es técnico en farmacia, ¿no? Le digo una pregunta, ¿cada cuánto se toma esto? ¿O cómo debo de tomar este fármaco que me ha recetado el médico? Entonces, yo le digo que yo, como técnico, le tengo que llamar al químico. le digo químico, hay una persona que está preguntando sobre cómo se toma el bioflex. Entonces, el químico sale y le explica cómo se toma. Esa es su función. Si el químico dice, no, no tomes esto, tomate un antibiótico, mejor. Entonces, está violando y pasando la línea de lo que le corresponde. Gladys Mendoza me pone, el cannabis hoy es de uso terapéutico dependiendo cómo lo uses. Si te lo recomienda un médico para el manejo de una condición es terapéutico. Si tú lo consumes porque te hace poner o ver estrellitas, te estás drogando. López me pone, creo que estudian los componentes, ¿no? Algo así. Muy bien, entonces, nos vamos a las diapositivas. Ya sabemos que la farmacología es una ciencia que estudia a todos los medicamentos en general, tanto su pasado, presente y futuro de los medicamentos, ¿no? Cómo se pueden ir mejorando los medicamentos que van avanzando los medicamentos para que siempre sean mejor. Cada año normalmente entran fármacos nuevos y cada año normalmente salen fármacos de la FDA americana que es la institución que regula el consumo de medicamentos. Entonces, ¿por qué? Porque los medicamentos no es que sean tan malos si es que no que los medicamentos nunca se dejan de estudiar. Todos siguen en estudio, en estudio, en estudio, y cuando sale uno que es mejor y que causa menos daño, entonces, el que ya se consumía se saca porque hay uno que causa menos daño al organismo, ¿no? Entonces, normalmente pasa esto. Como se han dado cuenta de que ahora todos hablan mal de la citromicina, ¿no? ¿Para qué han tomado la citromicina en el COVID? Y todo lo demás. Cuando la citromicina no se toma recién, sino que se toma hace muchísimos años y ha funcionado bien, ¿no? La ivermectina, ¿por qué han dado la ivermectina? Porque ahora nos hemos dado cuenta que hace mal, bueno, en su momento no había los estudios, ahora ya se estudió, no se ve, ya no se da, ¿no? La hidroxicloroquina, oye, ¿por qué han dado? Bueno, porque en ese momento parecía que funcionaba un poquito, ¿no? Ahora no, pero hace daño, ahora no se hemos, bueno, ahora se han dado cuenta que se retira. Así pasa con todo, con varios fármacos, ¿sabes? Que normalmente los estudios siguen y van viendo que hacen daño, y entonces sacan otros que son mejores. Entonces, así se comporta la industria farmacéutica, ¿no? La farmacología, ya saben que es el estudio de los fármacos, estudia pasado, presente, futuro, costos y todo. La farmacología, como una ciencia de la salud, que ven los medicamentos, se divide en varias ramas, así como la medicina, así como la medicina se divide en pediatría, en ginecología, en cardiología, y así como la medicina se divide en varias ramas para un mejor estudio, la farmacología también se divide en varias ramas. Pero vamos a ver básicamente dos, ¿no? Que son las que nos importan a nosotros, porque las otras ya van con el, cuanto cuesta, experimentos de fármacos que a nosotros en Secretaría de Médicos no nos interesa mucho, pero estas dos ramas que vamos a ver, sí, ¿no? la farmacocinética y la farmacodinámica. Estas dos ramas sí nos interesa, ¿no? Saber para qué están y por qué están, ¿sí? La farmacocinética y la farmacodinámica o la farmacodinamia, que es lo mismo, ¿sí? La farmacocinética, la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia, escúcheme bien esto, que estudia todos los cambios que sufre el medicamento desde que ingresa hasta que sale del organismo. Repito una vez más, la farmacocinética que es la rama de la farmacología que estudia todos los cambios que se producen en el medicamento desde que ingresa hasta que sale del organismo. ¿sí? Porque como ustedes comprenderán, si tú te tomas una pastilla, ¿no? Entra al cuerpo como pastilla. ¿Pero cómo sale? ¿Como pastilla o se transformó? ¿No? Respondan, si tú tomas una pastilla, una pastilla y te la tomas, ¿cuándo sale del cuerpo, sale como pastilla o se transformó? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Se transforma, se expulsa en la orina, me dice Silvano. Claro. Entonces, se transforma. Entonces, todos esos cambios, ¿sí? Todos esos cambios que sufre el medicamento desde que ingresa al cuerpo hasta que sale, todos los cambios que sufre, ¿sí? Lo estudia la farmacocinética. O sea, que podríamos decir que la farmacocinética en la rama de la farmacología que estudia todos los cambios que sufre el medicamento desde que ingresa al cuerpo hasta que sale de él. O todos los cambios que el cuerpo le produce al medicamento, ¿no? Que el cuerpo le produce al medicamento. Entonces, eso es la farmacocinética, ¿no? Y la farmacodinamia o dinámica hace lo contrario. Estudia todos los cambios que el fármaco le produce al cuerpo, que el fármaco le produce al cuerpo. Como por ejemplo, tomas una pastilla pero que tomo esto y me da sueño. Bueno, hay cambios. Eso lo estudia la farmacodinamia, ¿no? Entonces, es algo confuso, pero hay. La farmacocinética, la farmacocinética, ¿sí? Que ya sabemos. Aquí. La farmacocinética, ¿sí? Que ya sabemos. Bueno, este cuadro acá nos refleja lo que hemos conversado hace un ratito, ¿no? De la farmacología, que es la ciencia que estudia las drogas o los medicamentos. Viene del griego, del griego fármaco o pármaco, que significa fármaco, que significa droga, logos, que significa conocimiento, ¿no? De la palabra griega pármaco o fármaco, ¿no? Ciencia que estudia el origen, las acciones, las propiedades, que las sustancias ejercen sobre los organismos vivos, ¿no? No solamente sobre el hombre, sino sobre el resto de animales, ¿no? Y los efectos fisiológicos que ejercen las sustancias químicas sobre un organismo, ¿no? Entonces, los medicamentos deben ser uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿no? Como te digo, antes se morían por gripe. Entonces, ahora, morirte por gripe es un chiste, ¿no? Porque hay una serie de drogas. O sea, con decirles que se han corregido cosas, se han corregido cosas, los medicamentos han corregido cosas que antes eran hasta causa de divorcios y causa de suicidios, como era, como por ejemplo, la impotencia en el... la disfunción eréctil en el varón. Habían varones que a los 40, 41 años, ya no tenían erección, ¿no? Entonces, la esposa se le acercaba, el hombre le decía, no, estoy cansado y la esposa pensaba que tenía otra y venían los problemas y como varón y por machismo no aceptaba que ya estaba comenzando con la disfunción eréctil y él no no le decía eso, sino ocultaba el problema. Hablo hace 30 años se ocultaba el problema entonces se separaban, cuartos separados, la mujer seguía pensando que él tenía otra, el hombre le daba vergüenza al contarlo, se distanciaban más y se separaban, el hombre a los 40 años estaba joven, ya no quería saber nada más con nadie, se deprime y hasta se veía un disparo, ¿no? Y el Viagra, por ejemplo, ha corregido muchísimas cosas y la sexualidad que terminaba en los 60 se extendía hasta los 80, se extendía hasta los 80, 85 años, ¿no? Al hospital vienen parejas que tienen 70 o 75 que siguen teniendo intimidad, ¿no? Y el señor va y dice, no, yo quiero mi Viagra, ¿no? ¿por qué no voy a tomar? Si la ciencia me ha dado esa oportunidad, ¿por qué no voy a tomarlo? Y tiene razón, ¿no? Entonces, este, miren lo que ha corregido los medicamentos, los antibióticos mismos, ¿no? Que la gente se moría por infecciones simples, ahora hay medicamentos que combaten las infecciones y este es un... Por eso que yo siempre digo que los medicamentos deben ser el invento o uno de los inventos más maravillosos de los últimos 100 años, ¿no? Es fantástico, se cura mucha gente. Un poco de historia, ¿sí? En Babilonia, ¿no? Los fármacos se han usado siempre, ¿no? En Babilonia, de 2000 a 2500 años antes de Cristo, ¿no? Se señalaba como el hecho macho como un recurso terapéutico, ¿no? Una planta. En Egipto, 1500 años antes de Cristo, ¿no? En el papiro de Gerber se registra el uso de aceite de ricino y de sulfato de cobre y el uso del opio, ¿no? Este... Esto con todos fines medicinales, rústicos, pero medicinales, ¿no? En Grecia, Hipócrates, 400 a 337 antes de Cristo, ¿no? El crupus hipocrático, ¿no? Postula a la naturaleza, ¿sí? Misma que el medicamento de las enfermedades. El reposo, la higiene, la dieta, los ejercicios, ¿no? Hipócrates es el padre de la medicina mundial, ¿no? Este... Y así, como podemos ver en la... en la diapositiva, en la botánica, en las plantas, si comienzan a usar las plantas, ¿no? Y nos vamos acercando a eras más recientes, ¿no? Este... sea de origen animal sintético o semisintético que interacciona con los organismos vivos, Droga es una sustancia de abuso, que es lo que nos recomienda la OMS, ¿no? Que la diferenciemos de alguna u otra forma, ¿no? Droga es una sustancia de abuso personal, ¿no? Que actúa en el sistema nervioso central y produce placer, tolerancia, dependencia, etc. Aquí está introducido el alcohol y el cigarro, ¿ya? El alcohol y el cigarro, ¿no? ¿Ustedes fuman? ¿Ustedes fuman? A ver, me responden por el chat, a ver, ¿a qué pregunto si todos nos van a decir no? A ver, ¿ustedes fuman? A ver, no, no, mentirosas, así, para nada, dice Victor. Claro, este, el que fuma está dentro de esto de las drogas. Es más, dicen que es más difícil dejar el cigarro que la cocaína. Más difícil dejar el cigarro que la cocaína. Entonces, mucho cuidadito, mucho cuidadito con lo que, con lo que están, con lo que están consumiendo, ¿no? Así que ya saben. Medicamento es una presentación farmacéutica, una presentación farmacéutica que contiene fármaco y que también contiene droga, según cómo tú la uses, ¿no? Se utiliza principalmente con fines terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico. ¿No? A ver si me puedo preguntar en el chat. Me preguntar acá. No, todo en exceso. Bueno, si es que fumas uno, es lo mismo que te fumes cien, ¿no? Acá no hay que exceso. Acá es, estás consumiendo droga. ¿Sí? Así que, flor de María, no, no, ni uno, ni cien. Así de radical, ¿no? Principio activo, miren estos términos que se usan, es aquella sustancia que realiza la actividad farmacológica, El principio activo de los medicamentos es el componente del fármaco que va a hacer el trabajo en el cuerpo, ¿no? A ese componente se le llama principio activo. Este, la diferencia de la automedicación es malo, ¿no? Entonces, este, excipientes, excipientes son las sustancias inactivas que se usan en el medicamento, como por ejemplo, en el jarabe, si yo le pongo azúcar, es un excipiente. Si yo le pongo un preservante, un preservante es un excipiente. Si yo le pongo un saborizante, para que sepa mucho más rico, es un excipiente, ¿no? Entonces, todas esas sustancias que no hacen nada a la enfermedad, ni bien ni mal, se le llaman excipientes o también compuesto placentos, ¿no? placentos. ¿Qué es un tóxico? Es una sustancia química que administrada en un organismo vivo tiene efectos nocivos. O sea, un tóxico es un veneno, ¿no? Es un veneno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Sí? Partes de la farmacología, la, bueno, eso es lo que yo te comentaba, hay muchas partes la farmacología pura, ¿no? Estudia los efectos que ejercen los fármacos sobre animales en experimento, ¿no? La farmacología aplicada, estudio terapéuticos en humanos. O sea, primero se prueba en animales parecidos al hombre, ¿sí? Como dicen las chicas, en las ratas, dicen las ratas, y en las ratas, no hay las ratas, hay los monos, así. Entonces, eso es la farmacología pura, cuando tú pruebas en la sustancia química en animales parecidos al hombre y la farmacología aplicada es cuando tú pruebas el medicamento en humanos, ¿no? En humanos. Áreas de la farmacología, como te comentaba, este, estudio del fármaco, ¿no? Es un área que estudia el origen, la síntesis, la estructura química, el estudio de la interacción, es otra área, ¿no? Estudia lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Y farmacología clínica estudia las propiedades de los medicamentos en individuos sanos y enfermos, ¿no? Esta es la que se usa allá en la junta. ¿Sí? La farmacoterapéutica, ¿no? El uso médico de los fármacos para tratar o prevenir enfermedades, hay otra área que es la toxicología, área de toxicología, ¿no? Estudia los efectos nocivos de los medicamentos, ¿sí? Todos los medicamentos tienen dosis letal o dosis tóxica, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. La farmacoepidemiología, estudia los beneficios, los efectos beneficiosos y perjudiciales de los fármacos en poblaciones, ¿no? Y la farmacoeconomía, que es el área que maneja precios, costos y todas esas cosas, insumos, ¿sí? Medicamentos esenciales. Acá está, no sé si ustedes han escuchado el dilema de los medicamentos los medicamentos genéricos y los comerciales. ¿Han oído eso alguna vez? Los genéricos y los comerciales. ¿Han oído eso? El pleito eterno entre los genéricos y los comerciales. una locura de eso. No, 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 ni siquiera sabe qué comprar. Los medicamentos esenciales, ¿sí? Son los básicos indispensables para satisfacer las necesidades de atención de salud en la mayor parte de la población, ¿no? Propuesto por la OMS para los sistemas con ilimitados recursos financieros, ¿no? Aquí hay un grupo de medicamentos, uno, uno, reclama mucho cuando vas al seguro y te dicen, siempre me dan el panadón, lo único que me dan es el siliquezen hiduprofeno. Bueno, estos medicamentos esenciales no es que el hospital quiera tenerlos ahí, sino que son protocolos de OMS, ¿no? Entonces, a diferente tipo de población. Por ejemplo, si tú estás en un hospital, un hospital es el estado de un país subdesarrollado económicamente nivel B o C como el nuestro, entonces, estamos obligados a los hospitales a tener esa medicación. Pero no es justo por eso, ¿por qué a un pobre le van a dar eso? Porque si yo le digo que te compres tal medicamento, ese paciente no lo va a comprar. ¿Me entiendes? Algo así como que yo trabajo en el hospital y viene un paciente de condición muy humilde, muy humilde, lo acepta, yo no tengo plata y tú le das un medicamento que en la caja cuesta 150 soles. ¿No? Ese señor me va a decir posiblemente ya, yo veo como lo consigo, pero posiblemente no, no lo consiga porque su situación económica no se lo permite. Entonces, yo estoy obligado a tener los medicamentos esenciales y básicos, ¿no? Y le digo, mira, si no puede este, este, ¿no? Le voy dando este, ¿no? Si consigue el otro sería fantástico, pero si no, tome este. Entonces, yo tengo que tener eso, ¿no? Medicamento similar es el que ya, el que cuya estructura química es similar al medicamento de referencia y cuyo perfil farmacológico y terapéutico no difiere significativamente, ¿no? Es algo así como que mira, no tengo el paracetamol, pero tengo el ibuprofeno, o sea, son similares, ¿no? son similares, pero todo eso te lo tiene que decir. ¿Cómo se nombran? Los medicamentos tienen tres nombres, ¿no? Tienen su nombre químico, su nombre genérico y su nombre comercial, ¿no? Su nombre químico, su nombre genérico, todos los medicamentos pueden tener tres nombres, ¿sí? Su nombre químico, su nombre genérico y su nombre comercial. ¿Qué es el nombre químico? ¿No? Estamos viendo acá en la hojita. El nombre químico es el nombre, es el nombre que es el nombre del DNI, ¿sí? El nombre oficial del medicamento. No, es el ADN del medicamento. Es el ADN del medicamento. ¿No? Con ese nombre tú lo vas a encontrar en cualquier parte del planeta con el nombre químico, ¿sí? El nombre químico tú lo vas a encontrar en cualquier parte del planeta del medicamento. Porque si tú te vas para China y quieres un desenfriolito, en China tú no vas a pedir, dan un desenfriolito, ¿no? Porque te van a mandar bien lejos, ¿sí? Si tú estás en China o en otro país o en otra región, tú lo tienes que pedir con el nombre químico. O sea, es que necesito este compuesto químico y te van a dar el medicamento, ¿no? Como por ejemplo, en el ejemplo de ahí, ¿no? Alfa-Aminovenzil-Penicilina-Tridrato. Ese es el nombre químico del virus. Con eso lo vas a encontrar en cualquier parte del planeta con ese nombre. Después viene el nombre genérico del medicamento, ¿no? Es el nombre oficial, es el nombre del DNI, ¿no? Del medicamento. Así es Tijuana Alejandrina, ¿no? Pérez-Pérez-Kisple. Entonces, tu nombre oficial, el de tu DNI, ¿no? Nombre genérico, ampicilina, ¿no? Y el nombre de fábrica, o que también es llamado el nombre comercial, es el nombre que cada laboratorio le pone a su producto, independientemente del nombre genérico y del nombre químico. O sea, si yo quiero a este fármaco yo le pongo este, digamos, no sé, pancholón o lo que yo quiera porque es mi laboratorio y yo estoy produciendo el medicamento, tengo los permisos y yo le puedo poner el nombre que a mí se me dé la regalada de gana del producto. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Tienen el nombre químico, el nombre genérico y el nombre de fábrica, ¿no? El de fábrica, el nombre genérico es la ampicilina y el nombre de fábrica es el penbritín, el omnipen, el amplivin, el magma pen, o sea, cualquier nombre que el laboratorio quiera poner. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Debería ser, o sea, los medicamentos genéricos y comerciales deberían ser los mismos, pero, por ahí, dicen que hay mejor calidad de excipientes, o sea, de sustancias que le ponen a los de fábrica, lo cual les hace que funcione mejor, que cueste un poco más, pero deberían ser los mismos. Si tú me pides a mí una referencia básica, yo te diría que hay medicamentos genéricos buenos, hay unos que no son buenos, como, por ejemplo, a mí los analgésicos genéricos, sí me resultan bastante bien, la gente los toma y dice que le calma, ¿no? Por ahí, antihipertensivos buenos y genéricos, el captopril, el enarapril, que los funcionó la gente, pero por ahí, en los antibióticos, sí he visto ciertas diferencias que en el genérico funciona mejor, en el, en el de fábrica o en el comercial funciona mejor, en los genéricos, algunos se quejan porque no, no le funciona, entonces por ahí, pero deberían ser el mismo porque es el mismo compuesto, ¿no? Por lo tanto, un fármaco puede tener varios nombres comerciales, pero se puede tener un solo nombre químico, un solo nombre genérico, o sea, los medicamentos pueden tener varios nombres de fábrica o comerciales, pero solamente un nombre genérico y un nombre químico, ¿no? Entonces, ya saben, preguntas hasta aquí, ¿alguna duda que tengan sobre lo que les acabo de mencionar? ¿alguna duda? ¿nada? Entre los genéricos, perfecto, chicas, lo máximo, muy bien, para ir terminando esta parte y meternos ya en la segunda parte de bioética sobre los medicamentos, comentarles algunas cositas más, ¿no? Algunas cositas más, como por ejemplo, el desarrollo de los fármacos, ahora, esto lo he puesto porque me preguntan mucho los alumnos ahora dispuestos de las vacunas, si va a llegar, si no va a llegar, la profe llega o no llega, este, entonces, todas, hay protocolos internacionales que se tienen que cumplir para que llegue un medicamento acá, por lo menos acá al país. Nosotros, los que estamos asociados a OMS y a otras organizaciones de derechos humanos, no nos podemos saltear ni comprar medicación que no tenga el visto bueno de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, este, no podemos comprarle a laboratorios que por ella tienen la vacuna, pero que no han cumplido con todos los protocolos. Si nosotros compramos, entonces, somos castigados y por ahí OMS nos financia, o no ha grabado la parte del país mucho más pobre, financia parte de los medicamentos. O sea, en los pueblos nativos, en los pueblos muy pobres, el medicamento que a nosotros en Lima nos cuesta la caja 20 soles, en esos sitios la caja les cuesta 3 soles, porque parte del costo del medicamento es financiado por OMS. Entonces, si nosotros nos salteamos, nos salteamos los pasos y compramos a que ya la tenga lista y no ha cumplido con todos los órganos, podemos ser castigados y querremos el apoyo que nos brindan esas entidades. O sea, que no es tan fácil decir, ya, traiganla, pónganla, no es tan facilito. ¿No? Me pregunta ahí una compañera en el chat si entre un laboratorio y otro hay diferencias. Claro que sí. Un laboratorio particular es una empresa y otro laboratorio particular es otra empresa, ¿no? Otros dueños. Entonces, hay que ver si manejan los mismos protocolos, no tienen los mismos cuidados, son diferentes. A ver, la fase 1, así rápido para que lo puedan comprender, la fase 1 en el desarrollo de un fármaco es la fase clínica, ¿no? La farmacología clínica o en humanos, ¿sí? Este, aproximadamente se prueba el medicamento en 20 u 80 voluntarios, ¿no? Este, normalmente gente sana, gente joven, gente fuerte, gente sin enfermedades para ver cómo funciona, pero es en voluntarios. La fase 2 se inicia ya la investigación clínica o un diseño clínico, o sea, ya se aplica en pacientes, o sea, se cree que está enfermo, ¿no? Entonces, se le pregunta, se le selecciona y a unos 100 o 200 pacientes, ¿no? Y se les prueba el medicamento en gente enferma, ¿no? En la fase 2, temprano, sí también, pero en la fase 2 en general se prueba en el paciente, en gente enferma, ¿no? En la fase 3, ¿no? Las pruebas clínicas o ensayos se compara, ¿ya? ¿no? Este, cómo le funcionó a uno, cómo le funcionó a otro paciente, ¿no? Ya se va diferenciando cómo le funcionó al paciente enfermo y en la fase 4, la vigilancia del medicamento, o sea, por ejemplo aquí, cuando ya se vacune, ya no es que ahí terminó todo, entonces hay que seguir una fase de seguimiento de las vacunas, ¿no? Que en otros países ya han iniciado, como por ejemplo ya han vacunado a mucha gente, ya los vacunaron y no es que quede ahí, esos vacunados siguen siendo monitorizados, ¿no? Y le baja un aplicativo a su celular y le dice, si es que tiene fiebre, aprieta aquí, si es que no te pasa nada, aprieta B, y tienen que ir avanzando todos los días con la sintomatología que sienten para ser monitorizados luego de consumir el medicamento, o sea, que no es así de facilito de que te pongo el medicamento y ya, ¿no? bueno, la dosis prescrita es la que te manda el médico, la administración, por qué vía ingresa, la concentración en el sitio de acción, intensidad de la respuesta, ¿no? la fase farmacéutica, farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? Y ya les dije que la farmacocinética, que no vamos a ver esas dos partecitas para terminarla ya, es los cambios que sufre el medicamento desde que entra hasta que sale. Estos cambios se pueden abreviar en las islas LATME, ¿no? liberación, absorción, ¿no? Este, distribución, metabolismo y expresión, y te lo explico, la primera parte es la liberación, o sea, donde se libera el medicamento, o sea, suelta los excipientes y queda el compuesto activo libre, ¿no? Como por ejemplo, eh, si tomo una cápsula con microgránulos, la liberación es cuando se disuelve la cápsula y quedan los microgránulos, eso es la liberación, ¿no? Eh, la absorción, ¿sí? La absorción es, a ver, la absorción, estamos aquí, la absorción es cuando el medicamento este, llega hacia el órgano, llega hacia el órgano que lo va a reabsorber hacia la sangre. Eh, como por ejemplo, el 80% de medicamentos que son consumidos vía oral se absorben en el intestino delgado, un 20% de fármacos se absorben en el estómago, o sea, del estómago o del intestino pasan hacia la sangre. La distribución es cuando este medicamento viaja por sangre y llega a todo el organismo, llega a todo el cuerpo, ¿no? el metabolismo, el metabolismo, es que está pasando un avión, digo en el, en el, se está, digo porque pasan los aviones muy seguido, el metabolismo es cuando el medicamento tiene que ser biotransformado, o sea, el medicamento es preparado para salir del cuerpo, ¿no? eso se llama metabolismo, el órgano metabolizador por excelencia es el hígado, el hígado metaboliza el 80% de los medicamentos, ¿qué es metabolizar? para que lo puedan comprender, si el medicamento quiere salir del cuerpo, el hígado le dice, no, no, ven aquí, así no puedes salir del cuerpo, pero ¿por qué no? porque vas a dañar el riñón, yo te voy a metabolizar para que salgas, el hígado, entre comillas te hablo, es un ejemplo, es una metáfora, el hígado le pone un buzo, le pone unas zapatillas, ¿no? le hace una colita y le dice ya, ahora sí puedes irte, eso, entre comillas, es metabolizar, o sea, preparar el medicamento para que se pueda ir y el órgano metabolizador por excelencia es el hígado, o sea, toda la cerveza y el alcohol que tú tomas antes que salga por la orina, el hígado lo tiene que preparar para que salga, o sea, intoxicas tu hígado de una forma brutal cuando te pegas la gran bomba, y excreción es cuando el medicamento ya sale del organismo, ¿no? el 80% de estos medicamentos salen por vía urinaria, pero hay otras formas que tiene el fármaco de salir, como por ejemplo la vía fecal con las heces, la vía, la leche materna, por ahí que las lágrimas, por ahí que las lágrimas, por ahí que el sudor, el aliento, por ejemplo, el alcohol, por ahí sale, así que es mucho cuidado. Vías de administración que son las vías por donde ingresa el medicamento, vienen por todos lados donde puede ingresar el medicamento, vía rectal, vía oral, vía sublingual, vía enteral, que es el digestivo, vía intramcular, que es el músculo, intravenosa, subcutánea, oftálmica, la vía oftálmica, la vía óptica, las gotitas del oído, epidural, vía intraarticular, ahí también va a farlo, y hay más, vía vaginal, como por ejemplo cuando te pones tus óvulos para las infecciones, ¿cuántas vías tiene, cuántas puertas tiene el medicamento para que ingrese? ¿no? Liberación, ya sabes, con el medicamento se libra de excipientes y queda listo para ser absorbido, absorción es cuando el medicamento pasa de la zona hacia la sangre, esa es absorción, ¿no? Absorción, para no quedarnos mucho aquí, ya saben que la diapositiva se sube a la plataforma, distribución es cuando el organismo vía sangre llega a todos los tejidos, ¿no? Todos los tejidos a todos los órganos, ¿no? Metabolismo o biotransformación es cuando el hígado prácticamente prepara la mayoría de medicamentos para que pueda salir del cuerpo, ¿no? Y la excreción es cuando el medicamento sale del organismo, ¿no? El 80% de fármaco sale por vía renal, o sea, vía orina. Entonces, y la farmacodinamia, para terminar esta partecita de interno es los cambios que sufre el cuerpo cuando ingresa el medicamento, ¿no? Los cambios. Esto se reduce, ¿no? Prácticamente en este, en acciones farmacológicas y efectos farmacológicos, ¿no? La acción farmacológica es que es lo que hace el medicamento, ¿no? O sea, disminuye una función, suplante una función, y los efectos farmacológicos es los signos y los síntomas, ¿no? Acción y efecto. Proceso molecular que es un centro activo, una enzima proteica y efecto es la consecuencia, ¿no? La consecuencia. Algunos términos más que no están acá, ¿no? Como por ejemplo, tiempo de vida medio, ¿no? El tiempo de vida medio es el tiempo que se demora un medicamento en entrar hasta salir del cuerpo. Te vas a dar cuenta cuánto es el tiempo de vida medio del medicamento porque el médico te dice, tómalo cada ocho horas, es que ese medicamento se demora ocho horas en salir. Tómalo cada doce, es porque ese medicamento se demora doce horas en salir. Tómalo cada veinticuatro horas, porque ese medicamento se demora veinticuatro horas en salir de tu cuerpo. Hay medicamentos que lo tomas una vez por semana, como los antimicóticos, tómalo uno por semana, porque se demora una semana en salir, ¿no? Entonces, por algo es que te dicen cada ocho, cada doce, cada veinti. ¿no? Receptores farmacológicos, ¿no? Que están en la membrana de las células, ¿no? Neurotransmisores, hormonas, todo esto participa, ya se los dejo ahí para que lo puedan ver, en la recepción del medicamento. ¿no? Vamos a ir viendo ahí que me dicen ahí para terminar esta parte. Y si te dicen cada ocho, pero lo tomas antes, te estás intoxicando, porque si yo lo tomo aquí, ya, y sale acá, ¿sí? Y ya pasan las horas, y pasan las horas, y yo aquí tomo el medicamento, entonces estoy tomando una dosis nueva más la que me quedó. O sea, estoy intoxicando mi cuerpo del medicamento, ¿no? Entonces hay que tomarlo a la hora que dice el médico, ¿no? Que dice el médico, no a la hora que no, y si lo tomo antes, y si lo tomo. Interacción entre fármacos y el receptor es, hay fármacos que pueden ir juntos, hay fármacos que no pueden ir juntos, entonces todo eso lo ve el médico, ¿no? La interacción con el fármaco, afinidad, lectividad, o sea, todo esto ya lo ve el médico, o sea, dependiendo de tu enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es el medicamento que te, que te compete, ¿no? Factores que determinan la respuesta de un fármaco, ¿no? Miren todos los factores, el fármaco que funciona bien o mal dependiendo de estos factores, ¿no? El sexo, varón o mujer, hay formados que funcionan muy bien en mujeres, otros en varones no funcionan bien, la presión varométrica, la función gastrointestinal, si tienes fiebre, exposiciones químicas, cómo está tu hígado, para que funcione bien el fármaco, la dieta que consumes, el estrés, la lactancia, si estás consumiendo otros fármacos, si estás con una enfermedad, cómo está tu corazón, ¿no? cómo está tu irrigación, si haces ejercicio, qué edad tienes, si te cae todo el día el sol, si estás embarazada, ¿no? Cómo están tus defensas, cómo está tu riñón, cómo es tu genética, si genéticamente eres fuerte, o eres débil, inmunización, si tienes todas tus vacunas, si has consumido alcohol, y si consumes el medicamento, puede ser que lo inactive o lo repotencie, niveles de albúmina en sangre, si fumas, normalmente los medicamentos no funcionan, el peso que tú tienes, si eres gordito o eres flaquito, estación del año, día y hora, todo esto influye mucho en la respuesta del medicamento, por eso que tú no lo debes de consumir por ti sola, ¿no? Tú debes de pedir la recomendación al médico, porque influye, el médico tiene que ver, todo esto que veo aquí, para darte un medicamento, mira, todos estos factores tienen que ver el médico para recomendarte o para recetarte un fármaco, por eso que cuando tú te tomas un fármaco, violas todas estas normas que te estoy diciendo, ¿no? Te comes, estoy diciendo esto y reacciones adversas, ¿no? Todos los medicamentos tienen sus reacciones adversas, unas son muy complicadas, son muy simples, ¿no? Pero el fármaco que menos reacción adversa tiene, por ahí es el gasoero, el paracetamol, ¿no? Después todos tienen algún tipo de reacciones, ¿sí? Reacciones adversas. Estos son el grupo de fármacos que más reacciones adversas tienen, ¿no? La digosina, los antibióticos, y la insulina, los corticoides, todos tienen sus reacciones adversas. Muy bien, hasta aquí hemos conversado sobre los medicamentos, no podemos extendernos más porque tenemos otro tema más ahí, entonces, alguna pregunta hasta aquí, alguna pregunta mientras busco la otra, la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Leo sus chats, ¿alguna duda? ¿Alguna duda sobre los fármacos que hemos conversado? A ver, López me pone si te he dado la hecha hora pero no más antes que ya te vas a dormir. Muy bien, perfecto, chicas. Entonces, si han entendido me parece fantástico, ¿ya? Lo ideal, escúcheme bien esto, lo ideal es que siempre te quedes con algo nuevo en tu clase, ¿me entiendes? Si en tu clase tú hoy día dices entendí algo o aprendí algo que no sabía, aunque sea una una sola cosa, si tú dices hoy día aprendí algo que no sabía, y lo aprendí pues no sabía esto, entonces tu clase ha sido productiva, ¿sí? Productiva. Si tú dices no, yo ya sabía todo, ya sabía todo, no me han dicho nada, entonces, este, no, pero si aprendes algo nuevo, entonces es fantástico que hemos cumplido con nuestra misión de tocar el tema, ¿no? Entonces, de acá nos vamos al otro tema, ¿no? Al otro tema que ya tiene que ver por ahí más contigo, ¿no? Tiene que ver más contigo, ¿no? Bioética, su estructura, o sea, ¿qué dice el chat antes que me pase? Aprendí del farmacéutico, farmacéutico, claro, si has aprendido del farmacéutico, Victoria, estamos súper bien, si has aprendido algo, estamos en contra y nos hemos culturalizado, es fantástico, eso que me dices. Muy bien, entonces, acá nos vamos a ver la otra partecita, ¿no? Que ya nos, esto sí le corresponde más a ustedes, este, claro, y esto ya le corresponde más a ustedes, que es el tema de bioética, su estructura, la gestión de los servicios en la atención de sobre esto, ya les compete más a ustedes, ¿ah? Así que, atentas, a ver, ustedes son un personal que como les comenté al iniciar todo el curso, o sea, hace tres sábados, jueves, este, ustedes van a manejar una información, o ya maneja una información importantísima. Ayer, ayer o hace dos días, este, estaba conversando con una persona, una conocida mía, enfermera, que trabaja en una clínica, que no voy a dar el nombre, por lo que les voy a contar, ¿no? Entonces, la enfermera me cuenta y me dice, Rafael, me dice, ha habido un problema, te cuento, me dice, yo, me cuéntame, y me dice, yo estaba de guardia, me dice, en emergencias, y entró una señorita de 28 años, ¿no? con intoxicación alcohólica. Entonces, como la señorita, pues, no podía dar sus datos en la administración, llegó sola, ¿no? Sí, estaba la cabeza abajo y demás cosas. Entonces, la señorita de atención, que es la secretaria médica de emergencias, ¿no? Le dijeron, andalo a la señorita y pide su DNI, tratar de tomarle datos. Entonces, la secretaria médica va, la señorita, porque ustedes, miren, me pueden entrar hasta el tópico, ¿no? Ustedes pueden entrar hasta el tópico y en el tópico el presidente puede estar hasta desnudo, ¿no? Entonces, ingresan al tópico la señorita, entonces la encuentran en la silla, ahí estaba la enfermera, mi amiga, estaba ahí, estaba ahí, la chica estaba en una silla de ruedas pero con la cabeza abajo, así, y que se agarraba así. Entonces, la secretaria médica entra y como se tenía confianza con la enfermera, con el médico que estaba ahí, con el personal, dispensando que la paciente estaba totalmente ebria, ¿no? Dice en el tópico, esta borracha debe de irse a su casa a dormir. Yo no sé qué hace acá. Debe de irse a su casa a dormir su borrachera, pensando que la paciente estaba totalmente ebria y que no escuchaba nada. La señorita, la paciente, levantó la cabeza y dijo, ¿qué me has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repíteme lo que has dicho. Dime quién eres porque era una crítica. Dime quién eres tú. Dame tus datos y tráeme el libro de reclamación. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Que la señorita paciente era abogada y no estaba tan ebria como todo el mundo pensaba. Sí estaba con símbolos de alcohol y todo lo demás pero no estaba ebria. Había escuchado, pidió el libro, pidió los datos, pidió quién era y que apenas se recupere le iba a hacer un juicio a ella, a la química y a todo el mundo. Entonces, les cuento esto para que te des cuenta de la responsabilidad que tiene hoy la secretaria médica. ¿No? La responsabilidad porque ustedes van a manejar mucha información. Demasiada. Diría yo. Ustedes pueden ver la clínica, tienen acceso a la historia clínica para ver si alguien tiene sífilis, tiene VIH, tiene cáncer, ¿no? Entonces, tienes muchísima información. Si ese varón que está ahí tiene unos testículos o si tiene uno, ¿no? O si no tiene pene o le han amputado el pene. O sea, tú tienes toda la información ahí. Entonces, tienes que tener mucha ética, mucha ética, mucho cuidado, mucha responsabilidad en tu labor, en tu carrera, porque esto te puede demandar alguna falla como le pasó a la chica esta que posiblemente lo haya dicho como broma, ¿no? pero le va a demandar un juicio espectacular porque esa abogada no creo que se quede así. Va a sacar plata por algún lado. Entonces, es importante que ustedes sepan la responsabilidad que tienen como integrantes del equipo de salud, ¿no? Integrantes del equipo de salud. Es importante tu boca, tus ojos miran, tu boca se callan y solamente abres si es necesario, ¿no? Si es estrictamente necesario. bioética, estructura y la gestión de los servicios de atención de salud, ¿sí? Esto va para ustedes. Pregúntase, una pregunta la pueden ir haciendo al chat. ¿Es una pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta. Acarro con tel y que nos vemos en el trauma. Hay un audio que está abierto. Por favor. Cierren su audio. Muy bien. Entonces, creo que sigue abierto el audio. No sé de qué participante. Muy bien. Entonces, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ustedes. Por favor, el audio. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a los objetivos. A ver, objetivo de la bioética, ¿no? Analizar la importancia de objetivos del tema de hoy. Perdón. Analizar la importancia de la bioética en la atención de salud, ¿no? Ver mucho sobre, incide mucho en la protección de la vida, así como en la necesidad de fortalecer la bioética en hospitales, ¿no? Encapacitación de personal de salud, informarle que es la bioética, ¿no? Informar a la población a que tiene derecho. Normalmente, ahora los hospitales y la clínica tienen un área de calidad, ¿no? El área de calidad normalmente va y ve si todo está funcionando bien, ¿no? Si le han hablado bien, si le han tratado bien, si le han desvestido, si no, todo eso es el área de calidad y ya no solamente hay en clínicas, allá está en los hospitales. Hay que tener mucho cuidado y mucho tiempo con eso, ¿no? Otro de los objetivos es que los directores de las unidades médicas, particularmente en los hospitales, se comprometan a mantener actualizados los registros, ¿no? Las capacitaciones y cumplimiento de las funciones de personal con el tema de bioética, ¿sí? Bioética. Cuando yo hablo de ética profesional, cuando yo hablo de ética, es, todo el mundo sabe, escúchame bien esto, todo el mundo sabe qué es bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? Una persona ya que tiene más de 18 años ya no se puede decir, no sabía que eso era malo, ¿no? O no sabía que se tenía que hacer, tú sabes qué es bueno y qué es malo, yo siempre digo, tú sabes qué es bueno y qué es malo, que podamos, inclusive yo, fallar, y por ahí nos equivocamos y elegimos algo malo, ¿no? Yo lo que sé es que no sabía, no, sí sabía, sino me equivoqué, ¿no? Se me soltó, quise hacer una broma y quise contarle, pero no de esa manera, pero sí me equivoqué, porque todos sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ética es prácticamente guardar la sensatez, tener un buen juicio, ¿no? Tratar a las personas o a tus compañeros o a los pacientes como te gustaría que te traten a ti, ¿no? Como si fueran un familiar, ¿no? O sea, si viene un conocido a mí y yo le sonrío y lo atiendo rápido, ya de la misma forma tienes que sonreírle a todas las personas y atenderlas rápido, a eso es a lo que me refiero y bioética es la ética relacionada con la salud, con la vida, con el cuerpo, de ahí viene el tema de bioética, ¿no? Algunas cositas que tienen que saber, ¿no? Actitud y pensamiento crítico, ¿no? Actuación consciente, juiciosa para construir, dirigida a uno mismo y al entorno, ¿no? Partiendo de la experiencia, reflexión, ¿no? Que implica dar sentido a la vida, sus límites son las condiciones que impone la historia y la sociedad, ¿no? La insensatez es continuar haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados, ¿no? Ese es un insensatez, es que tú sigues trabajando mal y haciendo mal las cosas, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Las cosas te van a salir mal, ¿sí? ¿Por qué la bioética? ¿Por qué es importante la bioética, los avances científicos y tecnológicos y la aplicación en la atención médica, ¿no? La ruptura entre los saberes científico y humanístico crean una nueva responsabilidad. enseñar y aprender cómo utilizar el conocimiento del campo científico y tecnológico, ¿no? Todo eso también influye. La moral, ¿sí? La moral, la ética, ¿no? La ética médica y la bioética fundamentales en todos los campos, ¿no? En la bioética que estamos aquí viendo es la ética que debes generar tú, tu comportamiento, actitud, moral, juicio, sensatez, todo eso relacionado al campo de la salud, ¿no? El campo de la salud. ¿Sí? Bios, que significa del griego vida, ¿no? Del griego etos, que significa el comportamiento, ¿no? Ética. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana, ¿no? Es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud. Repito una vez más, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales, ¿no? Esa es la bioética que tenemos que tener todos, ¿no? Y más lo que trabajamos en el área médica. Miren aquí, el ámbito de la bioética, todo lo que es vida, ¿no? Acá hay temas que también, aparte de la información que tú vas a manejar abarca otros campos más, como por ejemplo, no sé, temas como el aborto, ¿no? La eutanasia, no sé, información, decisiones del paciente, religión, por ejemplo, por ahí, tú eres católica, llega un testigo de Jehová y te dice, por favor, que a mi hijo que está en emergencia, informe y ponga ahí bien clarito que no le pongan sangre, ¿no? Entonces tú le puedes decir, señora, pero su hijito está un poco mal, sí, pero yo quiero que no le ponga sangre, tu ética, ¿qué te dice? Bueno, tengo que hacerlo correcto, tengo que informar, doctor, dice la mamá que su hijo es testigo de Jehová y es testigo de Jehová y que no le pasen sangre, ¿qué? Sí, o sea, tú no estás, pero la ley manda, es la decisión del paciente, la norma se lo permite, entonces tú no puedes decir, está loca, usted qué tiene, entonces cosas de esas, ¿no? Ni contar, puede ser que como me pasó a mí, ¿no? Vino un paciente o una chica y me dice que está con dos hombres y que no sabe de quién es el hijo y de cómo puede hacer y el esposo estaba afuera, yo no puedo ir, mire, señor, su novia me ha dicho que tiene dos hombres y que no sabe de quién es el hijo, yo le cuento a usted porque estoy violando una ética, estoy violando un secreto, ¿no? No tengo por qué estar comentando lo que tiene un paciente y con otra persona, ni por qué viene, ni los problemas, ¿no? Entonces, comprender al paciente, respetar su religión, respetar su forma de pensar, todo eso es bioética, ¿no? todo lo que se refiere a la parte de la salud. ¿Hay alguna pregunta que se ve ahí? Claro. Hacer lo que dice la mamá, claro, es bueno, sí, hacer lo que dice la mamá, eso es verdad, es verdad. planificación y gestión y gestión de la calidad en la atención médica con el enfoque bioético, acciones que de mejora, ¿no? De mejora, atención médica centrada en el paciente, miren, porque esto ya le corresponde a ustedes y a nosotros, ¿no? atención médica centrada en el paciente, o sea, deja tus cosas, dejemos nuestras, nuestros problemas afuera, porque el paciente que ingresa, ¿sí? ingresa o va a la clínica o al hospital, no porque te quiere ver la cara, sino porque tiene un problema de salud, entonces hay que manejar las cosas, el paciente puede venir alterado, si tú te demoras, si él te ve que tú chateas y lo tienes ahí en la cola, se va a alterar porque él ya está predispuesto a eso, él está pasando algo, está pasando por un problema de salud y tú tienes que tener mucho tino, ¿no? Bastante tino para esas cositas, ¿sí? Bastante tino. Entonces, es necesario, es necesario que tú te enfoques en eso, en que tu atención, ¿no? De la parte médica, de tu parte, esté orientada, ¿no? En el paciente, entiende al paciente, ¿no? Entiende que no está bien porque él quiere facilitar, hay otro paciente de más, hay que cargoso, justo bien, tú crees que él viene pensando en que ya sales para comer y él es el último paciente y que te va a malo lograr porque te quita unos minutos más de tu refrigerio, él no piensa eso, él piensa porque es la hora que él puede, se siente mal, entonces, olvídate un poco de eso y que tu atención sea, piensa que él te necesita, ¿no? Que está yendo ahí porque te necesita, orientalo, entiéndelo, comprende porque tú también en algún momento vas a ser paciente, si no te va a gustar ver que también te traten así. Relación personal de salud, ¿no? Con el paciente, ¿sí? Es importante que tú mantengas una correlidad y una relación, todos, ¿sí? Si bien es cierto, cercana, pero de respeto, ¿ya? De respeto. Cercana no es que nos tratemos de hola y tú, ¿qué tal? ¿Cómo? No tú tees porque hay gente que se molesta, este, tampoco, pero, ¿no? O sea, si es que tú ves que te doy tú, señor, tranquilo, cálmese, mantengamos las formas, ¿no? Tratar tú siempre de no que te bajes, sino de bajar la tensión en la situación, porque en muchos casos ni siquiera es culpa tuya, ¿no? Es culpa de, no, señor, usted primero tiene que pasar por tal sitio, pero ¿por qué? Si yo que estoy haciendo, señor, tranquilo, no es culpa mía, son decisiones, son normas que se tienen que, trata de bajarle la situación o la dimensión a las cosas, ¿no? La bioética en la relación clínica, bueno, esto ya comprende más con el médico, ¿no? La legitimidad y la atención y los recursos que el médico use, pero esto ya es parte del médico, documentación adecuada y efectiva en el acto médico, esto va a, parte tuya y parte del médico, acá van a trabajar juntos, ¿no? Van a trabajar juntos. Esos pacientes son los más difíciles, pero se puede lograr, pero sí, 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 yo no digo que es fácil, ¿sí? Yo no digo que es facilito, no, no se preocupen, no hagan caso, no, o sea, es difícil, a veces también te agarran a ti en tus cinco minutos de molestia, ¿no? Y ahí se complica toda la situación, pero siempre tratando de bajar, no que te falte ni al respecto, sino bajarle la cosa, entiende también un poco al paciente, ¿no? Entiende al paciente, entonces, esto se iba, ¿no? Educación para el autocuidado de la salud, ¿sí? Modelos de la relación clínica, modelo paternalista, ¿no? Modelo autonómico, derecho a la protección de la salud, derecho a la autonomía del paciente, ojo, acá vienen algunas cosas que también es que el derecho, ¿no? Es parte del respeto, ¿sí? El paciente tiene el derecho de elegir a su médico, ¿sí? Miren, está el doctor, pasa una mujer que tiene ginecología y te dice, este, hay ginecología, sí hay ginecología, pero es varón, no señora, es mujer, perdón, no, hay el doctor, y si no pasa hoy, no pasa, no, cada paciente tiene el derecho de elegir a su médico, si la señora te dice, no, pero usted, el doctor, hoy día hay un ginecólogo, varón, pero los martes y jueves viene la doctora, si usted se siente más cómoda y su problema no está complicado, usted podría pasar el día martes o el día jueves, si su problema es muy complicado y le urge mucho, yo le recomiendo que pase con el doctor, porque también es muy buen médico, ella decidirá, pero tú no le puedes imponer un médico a la señora, ni tratarla mal porque te dice que no quiere pasar con el ginecólogo, que quiere una mujer, o sea, esas cositas el paciente tiene el derecho, ¿no? el derecho a la intimidad, ¿sí? tú no puedes estar pregonando lo que ella tiene, hay que la paciente que viene con dos quistes, ay, esa señora es negrañosa, y tú, o sea, cuida mucho lo que dices, ¿no? hay que cuidar mucho lo que uno comenta, ¿no? la intimidad es que tú no puedas violar lo que la señora le pertenece a ella, ¿no? el derecho a la disposición del cuerpo es que la señora si es ella decide si le hacen el procedimiento, como por ejemplo, varios alumnas me dicen, por eso yo no voy a ginecólogo porque me van a sacar la ropa, me van a abrir las piernas, y a mí no me gusta, es que todos los procedimientos que te hacen a ti, tú los tienes que autorizar, ¿no? tú los tienes que autorizar, no, y a mí no me revisan, yo quiero preguntarle esto, y el médico le dice, bueno, señora, yo tengo que revisarla, no es que no quiero que me revise ahí, bueno, entonces fírmeme y el médico también le responderá, entonces fírmeme aquí, el señor quiere que yo la revise, y sin una revisada yo no le puedo dar un diagnóstico, ¿no? pues la señora también, y no decir, está loca, no, no está loca, sino que simplemente está ejerciendo un derecho, ¿no? ahora que si el médico dice, bueno, si yo no la puedo atender, porque si yo no puedo ver el barrito que tiene, usted me dice que es un barrito, pero yo no sé qué es, ¿no? y si no es así, yo no la puedo atender, o sea, el médico también, y nosotros también como personal de salud tenemos armas para defender y contrarrestar esto, porque tiene todo el derecho a la disposición de su cuerpo, porque es de ella, derecho a la libertad prescriptiva y derecho a la objeción de la conciencia, ¿no? esto ya parte de la conversación que tiene el médico con el paciente, ¿no? los derechos humanos y la bioética como unidad del sistema de atención de salud, ¿no? dirección de los servicios de salud, atención de salud, educación e investigación de salud, administración operativa, que es lo que están ustedes ahí, esto es un, todo lo que rodea al paciente y los temas de bioética, ¿no? de bioética. Acá un poquito ya más cuadros para que los tengan ustedes, que son procesos, ¿no? procesos, como por ejemplo atención primaria de salud, atención especializada de salud, administración operativa, educación e investigación de la salud, ¿no? directivos estratégicos, ¿no? necesidad, bueno, pero esto ya son planes que alguna vez te pueden servir, ¿no? yo te los comento para que tú los tengas ahí, ¿sí? Algunas cositas más, algunas cosas más, como por ejemplo el paciente y la familia, ¿no? Acá ya no estamos en el hospital, sino que este cuadro nos resume el consultorio, ¿no? el paciente y la familia. A veces el problemático no es el paciente, sino es la familia, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez? que el paciente está bien y está tranquilo, pero la familia es la problemática, ¿les ha pasado eso? ¿él? ¿me dice? Sí, sí, María, bueno, tú que haces emergencia, es bien complicado. Acá en el grupo de secretarias médicas, aparte de Mayra que la he tenido en paramédicos, ¿hay alguna profesional de la salud acá en el grupo que tenemos aquí? Aparte de Mayra. María, a ver por el chat. Flor de María, técnica de enfermería, alguien más es personal de salud aquí, aparte de Mayra y aparte de Flor de María. Alexandra, técnica de enfermería. Ah, mira, ve, hay pacientes chicas que ya saben de lo que les sabe. Victoria, técnica de la profesional, mira, ve, Sara Bayón, filial en el programa, mira, las felicito. Inés, técnico de enfermería, mira. ¿Alguien más es relacionado con la salud? Jessica, visitador médico. Uy, mira, Jessica. Asistente geriátrico. Jessica, ¿y estudiaste visita médica o te mandaste de frente a la cancha? ¿Dónde? Si es que se puede saber. Ah, el master group. Claro, el master group. Silvana me pone yo, pero mi hermana y otros familiares. Claro, entonces, ustedes ya tienen como que alguna, algún área ahí. Felicito. Muy bien. Bueno, esto es en lo que se relaciona con el consultorio y, bueno, en un consultorio con paciente y familia, ¿no? La bioética del acto médico, ¿no? Esto ya va en relación al médico que tiene que tener mucho tino. La relación del personal de salud y paciente, esto le corresponde a ustedes. Recuerden que la primera persona que ve el paciente es a ustedes, ¿no? Entonces, ustedes son las que tienen que tener mayor, mayor empatía, ¿no? Con el paciente y con los familiares, ¿no? Y si pude, el acto médico, o sea, que el acto médico sea lícito y no ilícito, ¿no? No propongas cosas que sean ilícitas, como por ejemplo, señora, mire, este, el médico también tiene un consultorio afuera, ¿no? ¿Qué tal si es que le programa, pero allá al consultorio particular del médico, nunca hagas nada ilícito porque después se te conflita la situación, ¿no? Atención integral del paciente, o sea, la atención comienza por ti y termina por el médico. Entonces, hay que tener todo el cuidado que tú, meterte en tu cabecita, que tú inicias, inicias la atención médica, ¿no? Todo esto. Bueno, para cerrar, para ir terminando el tema de hoy, también quiero que sepan que hay una comisión estatal de bioética, ¿no? Comisión estatal de bioética, o sea, del Estado, ¿no? que normalmente en los hospitales va a trabajar como calidad o atención al asegurado, por ejemplo, en salud es atención al asegurado y ellos ven si te trataron bien, si algún médico se propasó, ¿qué pasa? se propasó contigo o no te atendió bien o no te miró o te habló mal o la de farmacia no quiso darte y demás cosas, Tú te vas, por ejemplo, en salud a este, atención al asegurado, ¿no? Y ahí te van a decir qué pasó, con tus quejas, van y abro, todo eso viene en la bioética, hasta actos de, por ejemplo, acoso, todo eso se puede ver ahí y hay una comisión estatal y todos los centros tienen una, en la parte de clínicas se le llama calidad, ¿no? Calidad, hay unas personas que se encargan de evaluar la calidad de la atención, no sé si por ahí por ahí te han hecho encuestas o algo de eso cuando tú has salido de la clínica si te atendieron bien, si te, todo eso es bioética, ¿no? Si tuviste algún problema con el médico o alguna recomendación, todo eso es bioética, ¿no? Entonces ya sabes que cuando te pregunten eso luego que salgas de una atención es porque ellos están siendo fiscalizados por la Comisión Estatal de Bioética. ¿Qué función tiene esta comisión? A analizar la información de problemas de interés de materiales de bioética, participar en la conformación de políticas públicas, ¿no? Brindar asesoría e información en materia de bioética, efectuar acciones de investigación, docencia y capacitación en materia de bioética, ¿no? Investigaciones que si pasó algo, ¿no? Docencia es estructurar y capacitar, ¿no? Difundir la cultura de bioética en la población, gestionar la creación de registro, funcionamiento y seguimiento de comités de bioética y de ética de investigación y emitir las recomendaciones que se soliciten o de oficio si se considera necesario, ¿no? Gestionar la colaboración y el apoyo interinstitucional para promover la cultura en todos los ambientes que alcanza. como esto te digo que hay una comisión del estado de bioética, ¿no? Como tratan al paciente y demás, ¿no? Que son los comités hospitalarios de bioética y en los hospitales también hay comités de bioética, ¿no? Espacios de reflexión, de liberación y educación en un ambiente de libertad y tolerancia, ¿no? Donde se analizan de manera sistemática conflictos de valores, principios bioéticos que surgen del proceso de atención, ¿no? Entonces, deberían de tener los hospitales y las clínicas estos comités que obtienen. En los hospitales, como te digo, en salud se le llama protección al asegurado, en las clínicas le llaman calidad, pero sí, si hay, esos son los comités, ¿no? Conceptiva, orientadora y educativa. Entonces, eso es bioética. Yo les voy a preguntar algo a ustedes antes de terminar. ¿Alguna vez han ido al hospital como pacientes o acompañando a un paciente, a un familiar y te has sentido que te han tratado mal? ¿Sí? ¿Ha sentido que ya... ¿Qué tal? Sí, Kimberly pone sí. ¿Sí, no? Todos hemos pasado por lo mismo. Sí, sí, ya esos casos sí, varias veces. Aunque no creemos, antes de estar en salud, también, ¿ah? También me ha pasado... Les cuento una chiquita. Una vez fui para hacer unas gestiones para sacar dos documentos y decía ahí en el área de salud, en el área de entrega de documentos, atención de ocho de la mañana hasta las dos. Entonces, yo fui sin chaquete y sin nada de esas cosas. Entonces, fui y eran una con 45. no había cola y me acercó a la ventanilla y le digo, señorita, muy buenas tardes. Digo, este, vengo para pedirle este documento. Pero creo que ni me miró, ni me miró y no me contestó. Y yo le digo, este, buenas tardes, le estoy preguntando si me puede atender porque quiero este documento. Y no me miró nuevamente. Entonces, ya le hablo mucho más fuerte y le digo, ¿me puede escuchar lo que le estoy diciendo? Porque me parece una falta de respeto que no me escuche. Ya cerramos. Así que yo veo la hora, era un cuarto para las dos. Y yo le digo, ¿pero cómo van a cerrar si ahí dice de ocho a dos y se van a una con 45? Ya cerramos. Y más allá, pues, me transformé. Me fui hasta el área de protección al asegurado y ahí le dije ahí quién era yo y todas las demás cosas. Y fuimos ahí todos y la señorita hemos llegado y eran cinco para las dos. Y no, lo que pasa que yo hice arrago antes y si había un problema en él porque yo pedí lo de reclamación y todas las demás cosas. Pero realmente sí, sí me solucionaron, sí le llamaron la atención delante mío. ¿No? Entonces, sí, como que sí está funcionando eso. Así que ya saben que hay áreas donde tú te puedes quejar si es que no te están cambiando. La bioética tiene que estar en todo el personal de salud. Muy bien, niños. Entonces, niñas, perdón, ¿alguna pregunta extra? ¿Alguna pregunta que tengan antes de cerrar el curso, el tema de hoy? ¿Alguna pregunta? Creo que también depende de cómo tratas a la persona, ¿sí? ¿Con probabilidad? claro, definitivamente. Es de ambas partes, ¿no? Educación y amabilidad es importante, definitivamente. Por ambas partes, ¿ah? Por ambas partes. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces, muy buenas noches, gracias por haberme escuchado el día de hoy, el día de hoy no le voy a dejar ninguna tarea, ¿ya? Entonces, gracias por haberme escuchado el día de hoy, los vemos el próximo jueves si Dios quiere, cuídense mucho, cuiden a su familia, ¿sí? y ojalá que hayamos aprendido algo el día de hoy. Muchísimas gracias, chicas. Ya saben lo de el grupo, ¿no? El grupo, ¿sí? Así que ya saben. ¿Ya?